Te amo así Porque el sol de tu sonrisa brilla para mi Y lo enciendes con tu amor Tengo hoy un milagro que la vida en ti me retenió Tengo un ángel de mujer en el fuego de tu corazón Por fin hay un lugar, un refugio en donde la emoción No se puede apagar Infinitamente tuyo Es imposible amarte más Eres tú mi eternidad Infinitamente tuyo Mi pasión, mi fe, mi música Te esperé pero valió esperar Eres mi felicidad Te busqué Tropecé con el destino hasta que te encontré Me mostraste la verdad Junto a ti Cada página que vivo es la que yo elegí No hay ni tiempo ni final Tus ojos son mi espejo amor Tu sombra en mi lugar Tú eres la única canción Que me muero por cantar Infinitamente tuyo Es imposible amarte más Eres tú mi eternidad Infinitamente tuyo Mi pasión, mi fe, mi música Te esperé Te esperé pero valió esperar Eres mi felicidad En el momento más preciso Contigo entré en el paraíso Oh, 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 oh eres tú mi eternidad, infinitamente tuya, mi pasión, mi fe, mi música, te esperé pero cuando yo esperé pero, eres mi felicidad gracias